Voy a elaborar una receta con masa madre y el pan pues no tiene nada que ver con lo que se come por ahí la masa madre es muy fácil de elaborar, ahí la tenéis la harina que tenemos que utilizar es harina de máxima calidad de trigo, de fuerza, el aceite igualmente, polvo de hornear o levadura en polvo, aquí la tengo ya tarada la harina en el agua vamos a disolver una pastilla de levadura fresca de las que venden en supermercados, esto es opcional para que tampoco se pegue 24 horas el pan levando de forma muy sutil y tranquila con la masa madre esta levadura fresca que la venden en pastillas pues va a hacer el proceso un poquitín más rápido vamos a añadirle igualmente un poquitín de azúcar el azúcar es muy bueno para las levaduras o sea para las bacterias, para les ayuda a comer e igualmente soltar el CO2 que es tan característico de la formación del pan para que se haga y lo del polvo de hornear básicamente para que la masa no se nos venga abajo porque con el peso e incluso con la humedad que es bueno también para la formación de forma lenta para que no se nos endurezca la corteza del pan pues para que vaya subiendo veis aquí está ya todo el caldo este he tapado la panificadora que para lo único yo que la voy a utilizar es para simplemente para amasar el pan lo que es la masa aquí tenéis lo que ha quedado de masa madre que ahora hablaremos de cómo se hace y este sobrecito es un gasificante es un acidulante con sódico vamos con bicarbonato que lo que hace es que bueno que nos va a hacer un poquito más esponjoso el pan ya digo que todo esto le sobra pero bueno para que la persona que no esté muy puesta para que le salga bien pues le añado todas estas cositas ya digo que veis cómo va quedando la masa ya después de su tiempo pues hay que ir corrigiendo un poquito si está demasiado dura añadirle agua y si está demasiado blanda añadirle un poquito más de harina todas las harinas no son iguales e igualmente las partidas de harina pues suelen cambiar veis esto ya está formando el gluten que es una proteína que le da elasticidad a la masa veis cómo va quedando a lo largo de los 15 minutos aproximados de este programa una vez que ya básicamente hemos acabado el amasado vamos a preparar una bandeja con teflón o simplemente engrasada en aceite para que no se nos pegue pues vamos a sacar ya la masa la vamos a dejar que repose y ahora hablaremos de ella esto pues estoy volviendo a alimentar la masa madre que tenía que simplemente la alimento con agua y con un poco más de harina veis cómo va quedando la masa madre se alimenta con eso y podemos tenerla años y años y años siempre y cuando bueno pues vayamos haciéndola que el proceso de de sacado y de llenado digamos de la masa madre o de hacer un máximo de 7 días veis aquí dejamos reposar esta masa durante una hora yo lo dejo en un lugar donde tengo un pequeño braserito en la casa y para que le dé el calorcito esto en invierno en verano es otra historia distinta en verano con el calor ambiente tiene más que suficiente para que él vaya elevando por sí mismo esta sería la opción A la opción B la vamos a tocar ahora también y la opción A no es ni más ni menos que poner el pan en un molde de silicona yo lo voy a hacer así para que las personas que no están muy puestas en darle forma al pan pues se va a encargar el molde de llevarlo a su sitio vamos a hacer unos cortes en forma de cruz se pueden hacer de otra forma pero yo lo hago así y les va a ayudar estos cortes ya a que la masa que os abrió y empiece a elevar esta sería la opción B la opción B es un molde metálico de bizcocho o de repostería de postre engrasarlo un poco y colocarlo con la bandeja y con el papel de silicona debajo vamos a ver silicona esteflón perdón lo vamos a dejar unas 6-7 horas y aquí lo único que va a trabajar es la bacteria viva que va en la masa madre que va a ir engullendo y el residuo que suelta pues es CO2 aire entonces eso es lo que va haciendo que se vaya impulsando transcurridas estas 6-7 horas la que el pan ya se va a formar completamente pues lo vamos a meter en el horno a unos 250 grados que le dé por arriba y por abajo aquí en un principio va a estar unos 35-40 minutos luego lo vamos a desmoldar le vamos a quitar el molde ahí tenéis un vaporizador esto es para ayudar a que la corteza se haga se ponga dura veis de vez en cuando a cada 15 minutos aproximadamente o 12-14 lo que nos parezca pues le vamos a echando este vapor de agua veis ya lo hemos desmoldado y continuamos el tiempo restante dándole la vuelta por arriba o sea por abajo para que caiga en distintas posiciones y aquí tenemos el pan esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos vamos a comer que se compra por ahí o sea es un pan de calidad máxima y además que bueno o sea para la digestión no es como los panes que se compran que además de ser malos no no para el cuerpo son peores todavía aquí tenemos como queda esto no 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 Gracias.